Música Parece ser que la abundancia llama al desperdicio a veces y entonces nunca hemos podido hacer la total conciliación de decir vamos a dejar el agua en el humedal para que siga viviendo pero al mismo tiempo vamos a usar una porción del mismo Número uno, ¿quién dice que se va a acabar el agua? Bueno, se acabó en Viesca, se ha acabado en otras partes Se puede acabar en todas partes, ¿quién dice que aquí se va a acabar? Todo el valle, toda la mariposa era un tapete microbiano Ahora nada más quedan unos pachecitos en solamente 16 años Entonces sí está muy complicado y hay partes que ya se perdieron, ya es irreparable La pregunta es, ¿eso nos sirve de ejemplo y vamos a detener ese deterioro en otras pozas? En los años 80 se usa mucho el río Cañón El río Cañón provee agua al pueblo para tomar, para irrigar parcelas te comentaba y para agricultura, ganadería y te comenté también que se secó aproximadamente hace 30 años La mayor tragedia que yo he visto en Cuatro Ciénegas respecto a la relación alfalfa, leche y todo eso fue lo que hicieron en el Cañón El Cañón era el agua que surtía a la ciudad Su agua de beber y su agua para regar esas magníficas huertas que ellos tenían Hoy ya no tienen esa agua y en eso no se fijan Por décadas el Valle de Cuatro Ciénegas, una zona de clima extremo y desértico ha vivido un gran auge en la agroindustria Su principal cultivo ha sido la alfalfa que se usa como forraje en la industria lechera que está instalada solamente a unos kilómetros en la región de la laguna Aunque Cuatro Ciénegas cuenta con un gran número de fuentes de agua su manejo ha sido también fuente de controversias y enfrentamientos entre autoridades, los productores, las organizaciones ambientalistas y los científicos porque dentro del valle se encuentran especies endémicas y microorganismos únicos en el mundo que dependen del agua para vivir La sobreexplotación ha llevado a que se perdiera definitivamente la zona llamada El Hundido en donde una empresa privada recibió permisos para perforar pozos de manera indiscriminada lo que impidió la recarga del afluente acabando así con las especies de este ecosistema Este es un problema añejo en donde el gobierno ha intervenido realizando obras que tuvieron un beneficio por un tiempo limitado para los campos de Cuatro Ciénegas y hoy son inservibles Otra de las acciones gubernamentales fue declarar la zona del valle de Cuatro Ciénegas como área natural protegida Sin embargo, esto ha dejado a los productores atados de manos ya que no pueden hacer uso de sus tierras y en lo que toca a la gestión del agua diversos grupos ambientalistas han alertado que se están perdiendo las fuentes de agua en la zona mientras que los pobladores aseguran que la disminución en el nivel se debe a procesos naturales relacionados con la temporada del año El problema de fondo sigue sin resolverse y cómo conciliar los intereses de la agroindustria con el cuidado del medio ambiente cómo usar de manera adecuada el agua para consumo humano y para las actividades productivas qué tecnologías deberían usarse en los campos de Cuatro Ciénegas para reducir el desperdicio de líquido y el impacto ambiental Acompáñenme a conocer de cerca esto que es la guerra del agua en Cuatro Ciénegas El Valle de Cuatro Ciénegas comenzó su deterioro desde principios del siglo pasado con la extracción de agua y el desvío de líquido para beneficiar a otros valles principalmente con el objetivo de abastecer a la industria lechera de forrajes que para su mantenimiento requieren altas cantidades de agua Desde sus inicios en el valle sus primeros pobladores se establecieron considerando que aunque era desierto y las lluvias escasean en Cuatro Ciénegas había innumerables manantiales, ríos y lo más extraordinario pozas de un intenso azul semejante a las aguas marinas La fundación de Cuatro Ciénegas fue hace más de 200 años y el uso agrícola viene de por allá de esos 160 años aproximadamente el agua se conducía una parte al pueblo a Cuatro Ciénegas a lo que ya es la población actual para irrigar algunas áreas frutales las nogaleras son frutales pero además son árboles de sombra que la gente utilizó mucho, sigue utilizando una parte para acá y otra parte para la agricultura, ganadería fueron los primeros vínculos del uso directo del agua de la gente de Cuatro Ciénegas prácticamente de Cerrío Cañón que actualmente no existe entonces empiezan a tomar el agua para sus actividades y tú ves todo el valle está canalizado porque sacaban agua de un lado para otro pero el agua es salobre en la mayor parte de las pozas entonces no todos la usan sino para ciertos tipos de cultivo que se adaptan a esas condiciones y parece ser que la abundancia llama al desperdicio a veces y entonces nunca hemos podido hacer la total conciliación de decir vamos a dejar el agua en el humedal para que siga viviendo pero al mismo tiempo vamos a usar una porción del mismo pero este equilibrio en Cuatro Ciénegas no existió durante décadas ni al día de hoy la extracción de agua que comenzó a principios del ciclo pasado continúa al contrario los intereses por la extracción del agua incrementaron su uso es decir, primero eran los pobladores después llegó la industria quien consideró extraer agua aprovechando la inclinación del terreno así abrieron la saca salada de donde se comenzaron a extraer más de mil metros de agua por segundo ¿Qué es la saca salada? La saca salada es un conducto de agua o sea una sequía grande en donde conectan desde el río Mezquites a sacar el agua hacia el siguiente valle aguas abajo que es la parte ya que va hacia Sacramento nadadores hasta llegar a frontera esa si tú la ves o sea ojalá que tengan oportunidad de verla lo que hacen es un canal profundo que tiene un desnivel muy fuerte con el resto el piso del valle es bastante planito pero hacen una abertura una canalización muy honda entonces todo el agua se va a ir por ahí ¿por qué? pues el agua siempre va a buscar el punto más bajo y conectan desde el río Mezquites y sacan esa agua y con eso drenan una gran parte del valle para mí este fue el inicio de todo el problema la apertura de pozos y la construcción de canales por parte de los productores agrícolas sin importarle si el agua se estaba acabando ni las irreversibles consecuencias para los humedales ni el mantenimiento de un equilibrio entre lo que sale y lo que entra de líquido continuó sin freno en los últimos 100 años hasta el día de hoy una cuenca cerrada se abre para sacar agua del humedal fue a principios de 1900 cuando se hacen esos dragados, esos canales y son dragados, son zanjas muy profundas que al ser muy profunda esa zanja lo que hace es que va desecando todo el sistema de humedal y lo que hace es que contrae el humedal un humedal que se estima estaba en alrededor de 2500 hectáreas de superficie de humedal se calcula en un 10% después de esos grandes dragados de hace aproximadamente 100 años y en parte estos dragados profundos hechos sin control ni medida impulsaron la construcción desde los años 70 de los canales de riego construidos para llevar agua no solo a los agricultores de Cuatro Ciénegas que no son muchos, sino también de otros municipios de Coahuila y principalmente a los empresarios ganaderos y forrajeros de la industria lechera de la comarca lagunera posteriormente se hicieron otros dragados en los años 60, 50, 60 ya de Canal Santa Tecla, Canal Poza de la Becerra y esos por supuesto que también se suman al proceso de deterioro del humedal A pesar de que la pérdida del río Cañón fue un primer desastre ecológico para la región al día de hoy a los ejidatarios y agricultores de Cuatro Ciénegas parece ya no recordarlo ni importarles La mayor tragedia que yo he visto en Cuatro Ciénegas respecto a la relación alfalfa, leche y todo eso fue lo que hicieron en el cañón Abren unos pozos, el cañón era el agua que surtía a la ciudad Su agua de beber y su agua para regar esas magníficas huertas que ellos tenían Hoy ya no tienen esa agua y en eso no se fijan Con la falta de conocimiento y de valoración a los ecosistemas y por tanto a los humedales Por parte de los ejidatarios, de los intereses desmedidos de la industria Todos amparados en lo que dicta el artículo 27 de la Constitución En el cual se determina que un mexicano tiene el derecho a alumbrar libremente las aguas de los acuíferos Ninguna dependencia puede actuar ni siquiera la propia con agua Es entonces que la extracción salvaje no paró Es el caso de los habitantes de Cuatro Ciénegas Que no reconocen a la zona de área protegida, no los tiene contentos No creen en la necesidad de rescatar los humedales y señalan que el agua es infinita Argumentan que privarlos de usar el agua para sus actividades es atentar contra sus derechos humanos Lo que no estoy de acuerdo es que traten de frenar el desarrollo de un pueblo Máxime, te comentaba telefónicamente hace unos días Que traten de pisotear los derechos humanos Donde inicia la Constitución Hecha en 1917 por don Menuziano Carranza Nativo de aquí de Cuatro Ciénegas Y es muy difícil ese tema, muy álgido La gente que se dedica a la agricultura Yo creo que tienen el derecho de usar el agua con respeto Y tratar de hacerlo de una manera que les sea negocio para que ellos puedan vivir Pero a ver, entonces ¿Los agricultores tendrán derecho a seguirse dedicando a actividades que demandan mucha agua Como la alfalfa, como otros plantillos igual? Y ahí nadie tiene que... ¿Y hasta que se acabe el agua o cómo es la cosa? Número uno, ¿quién dice que se va a acabar el agua? Bueno, se acabó en Viesca, se ha acabado en otras partes Se puede acabar en todas partes ¿Quién dice que aquí se va a acabar? La conciencia de la conservación El reconocimiento y entendimiento de lo que son las áreas naturales protegidas La intención y propósito de recargar los mantos acuíferos En una zona donde el agua es escasa no existe Y hay quienes aseguran que mientras los canales no sean cancelados y destruidos El agua de las lluvias y todas las acciones de política pública que se llegarán a hacer en el valle No beneficiarán a los humedales Sino a los productores agrícolas forrajeros locales A los grandes consorcios y a los ganaderos de todos los municipios Que hoy en día sobreexplotan el acuífero de Cuatro Ciénegas Como son Sacramento, La Madrid, Nadadores y Frontera Donde a diario se riegan un promedio de cerca de 7 mil hectáreas Estamos en la parte más baja del municipio de Cuatro Ciénegas Estamos justamente aquí en el canalón Este canalón lleva todas las aguas de todos los humedales De Cuatro Ciénegas, de todas las pozas Esta agua se conecta con el río Nadadores e irriga a otros municipios Antes había más canales porque se ven adentro del valle Pequeños canalitos donde movían el agua de un lado a otro Y muchos grandes canales Entonces dicen, bueno, la saca salada es tan importante Que para sacarle agua drenan una poza más allá Y más allá hasta llegar prácticamente a donde terminan las pozas A la altura del rancho Orozco Y de toda la línea de ranchos que van hasta las pozas azules Hasta allá hacen los cortes y sacan el agua Y detenerla es bien difícil por dos razones Primero, la velocidad con que va Tú ves el agua como va de rápido en la saca salada Cuando llegas allá a las puertas cuatas Dices, ¿qué es esto? O sea, te dan ganas de subirte en una llanta Pero lo más seguro es que te mates en el camino Va con una corriente porque aprovecharon el desnivel O sea, los que lo hicieron eran muy ingeniosos Eso que ni qué Le atinaron cómo hacerlo Pero por otra parte Tú ves eso Con qué velocidad la sacan Pero por otro lado, el piso del valle Pues ahí fue un mar antes Y luego un lago Y todo lo que haya sido Entonces es como si fuera un piso de chicloso Es más, cuando está mojado tú caminas y se hunde Estoy parada sobre lo que fue el cauce del canal de Sacramento Este canal, como ustedes pueden verlo ahora Está seco y bueno, con basura Pero antiguamente llevaba el agua de la poza Las Teclas Del ejido Antiguos Mineros del Norte Alegido Sacramento Después con un proyecto de la Comisión Nacional del Agua Esta agua de este cauce se entubó Y ahora pues se sigue regando Alegido Sacramento Pero con mayor eficiencia Como una promesa desde 2007 Y cumplido al final del sexenio Se llevó a cabo por parte del gobierno federal Una acción para proteger los humedales Y pozas de Cuatro Ciénegas Felipe Calderón firmó el 12 de diciembre de 2012 El último día de su mandato Una veda para limitar la extracción de agua en el acuífero Cuatro Ciénegas o Campo La Madrid En el diario oficial de la Federación Se establece un control en la extracción y explotación de las aguas del acuífero de Cuatro Ciénegas Sin embargo este decreto no mejoró en mucho la supervivencia de los humedales Hemos tenido dos problemas administrativos muy fuertes Primero el presidente Calderón Determina que Cuatro Ciénegas es una prioridad después de lo del hundido Y proponen una serie de obras que para mi gusto no sirvieron para nada Y eso da origen a más problemas en vez de una solución Pero los acuerdos no siempre se cumplen Este es el mismo canal de Sacramento Sin embargo el tubo va aquí donde estoy parada Y el agua a un lado desperdiciándose En 2009 la Conagua comenzó a entubar el agua de los canales de riego Hasta dos metros de profundidad Para provocar la recarga de los mantos acuíferos del valle Haciendo llegar al hecho seco del río Garabatal Más de 200 metros cúbicos Lo que ha trabajado la Conagua en los últimos años Implementaron un proyecto Es una recarga, una recuperación de un volumen de agua En uno de los sitios, en la poza de la Becerra No podemos decir que si se hizo una obra en Becerra Aunque hubiera estado la obra al 100% No podemos decir que se va a recuperar todo el humedal El humedal es mucho más grande que un solo subsistema Otra situación fue la falta de interés de la Conagua Por entender el problema y buscar soluciones La delegación aquí en Coahuila de Conagua Nunca se mostró receptiva a lo que nosotros le proponíamos Desde el principio de la administración del gobernador En este sexenio, en 2013 Enrique Peña Nieto, presidente de México Decretó una veda para los alumbramientos de agua en todo el país Pero por otra parte, abrió la posibilidad De que los propietarios de pozos de agua Refrendaran sus derechos Para mi gusto, en la parte ambiental Una de las mejores cosas que ha hecho el presidente Peña Fue vedar el país No podemos seguirle metiendo popotes y sacándole el agua La regulación del uso del agua es algo que urge a nivel nacional Pero en lugares con biodiversidad y humedales Como los de Cuatro Ciénegas Las autoridades, los científicos, los empresarios Los habitantes de Cuatro Ciénegas Deberían actuar ya Hasta aquí termina la obra de la Comisión Nacional del Agua Después de que el agua sale de la poza Becerra Recorre 30 kilómetros Sigue su cauce hasta encontrar aquí un canal revestido Este canal es el que va a regar los diferentes ejidos De los 68 ejidatarios de Cuatro Ciénegas Y también el agua se ocupa para otros usos Como el esparcimiento Lo cierto es que aunque las autoridades federales y estatales Podrían tener la oportunidad de rescatar los ríos y humedales Que todavía están con vida Hasta ahora esto no ha sucedido El deterioro, la desertificación Ha ido en aumento A finales de la década de los 80 Por aquí pasaban las aguas del río del Cañón Este río alimentaba el valle de Cuatro Ciénegas También servía como un lugar de esparcimiento Ahora se tiene que bombear el agua de los pozos Porque el río, como podemos ver Está completamente seco Servía como un lugar de esparcimiento Ahora se tiene que bombear el agua de los pozos Porque el río está completamente seco Incluso el agua para saciar la sed de los cieneguenses Que provenía de este río Cañón Hoy tiene que sacarse de otras pozas En los años 80 se usa mucho el río Cañón El río Cañón provee agua al pueblo Para tomar, para irrigar parcelas Te comentaba Y para agricultura, ganadería Y te comenté también que se secó Aproximadamente hace 30 años Está muy asociado a la apertura de pozos En otro valle, en otra cuenca De hecho es este otro acuífero Es un acuífero vecino Empezamos en 99 Y en 99 todavía me tocó un río que ya no existe Que es el río del Cañón Que alimentaba los nogales Alimentaba las acequias de todo el pueblo Tenía un molino donde hacían harina Y unos desarrollos de un miembro de la familia Bringas, que son los dueños del Soriana Tiene dos ranchos ahí pegándole justo Martín Bringas a la recarga de las dos grandes sierras Mechaca y la madera Impide la recarga Pero además le pega al manto profundo Entonces... ¿Lo contamina? No, lo secó Pero no solo la industria ganadera Fue la que provocó este desastre ecológico La industria lechera de la comarca lagunera Demanda a diario miles de litros de agua Para los cultivos de alfalfa Porque con todo y la pérdida del río Cañón Hace 16 años El Valle de Cuatro Ciénagas Aún era un oasis en el desierto Hoy está agonizando Todo el valle Toda la mariposa Era un tapete microbiano Ahora nada más quedan unos parchecitos En solamente 16 años Con la alta producción de forrajes Para la industria lechera Y para la ganadería Y la descarga de agua del acuífero De Cuatro Ciénagas En mayor proporción que la recarga Ha hecho que los humedales Se encuentren cada vez más en riesgo Y por tanto los ecosistemas que los habitan Encaminándose a un desastre ecológico Que a estas fechas Y a como están las cosas Sería casi imposible de revertir Luego de que se instalaron Estos grandes terrenos Con plantillos de alfalfa Aquí en el Valle de Calaveras Fue entonces cuando comenzó A faltar el agua en Cuatro Ciénagas Porque hay que recordar Que para obtener solamente Un kilo de alfalfa Se necesitan pues 1500 litros de agua Y fue así como empezó La extracción vertiginosa de líquido Hasta comenzar a escasear Se secó el río y el cañón Y los humedales Lo empezaron a padecer Como ya lo hemos visto Pero las pérdidas No solo quedaron en un río cañón Hace unos años El río que alimentaba el hundido Una poza con características Muy particulares se secó De pronto hay varias cosas El hundido ¿Qué pasó la catástrofe del hundido? Miren en el hundido El hundido Hace el hundido Tiene alrededor de 15 años El Valle del Hundido Es todo un valle muy grande Ocupado por dos comunidades ejidales Una comunidad Santa Teresa Que es del municipio de Cuatro Ciénagas Que está más al sur Viniendo ya para acá Cerrado del Poblado de Cuatro Ciénagas Digamos al norte Se encuentra el ejido Tanque Nuevo El ejido Tanque Nuevo Vende Una sectaria Les vende Al corporativo Beta Santa Mónica Al vender ellos Empiezan a hacer el desmonte Y a cultivar A gran escala La alfalfa Al empezaron a cultivar En el 2001 Tienen 15, 16 años Ellos Sacando su forraje Solo producen forraje No tienen animales Para llevarlos A los establos De San Pedro Que tienen dos ranchos Con 8,500 cabezas Y vacas lecheras ¿Qué pasó? No fue Para el 2006 Si se implantaron En el 2001 Ahí empezaron Para el 2006 La poza más al sur Del predio Del Churiense Que está en la orilla Del área Del polígono de protección Que es la poza Nueva Atalaya Se secó completamente Los hemos visto Ahí era Le llamaban La poza de las tortugas En el 2006 No tenía agua A mis espaldas Está la poza Nueva Atalaya Una poza que regularmente Tenía agua Sin embargo Desde 2006 Fue una de las primeras Pozas en secarse En el valle Cuando sucedió La pérdida del hundido De la poza Nueva Atalaya Y luego del Churiense Los usuarios Del agua del valle Corporativos y fidatarios Negaron Que debajo De las pozas Humedales y ríos Existiera un sistema Interconectado Cuando pasó Lo del hundido Pues Verdaderamente Era monstruoso Sobre todo Que llegaran a decir Que no había Ninguna posibilidad De que un lugar Afectara al otro O sea Se me hace Muy ligero Decirlo Nada más Porque un geólogo Dijo Pues pregúntenle Como a los médicos Pregúntale a otro A ver qué dice ¿Cómo puede ser Que hagas un comentario Si no tienes Un análisis Completo De la cuestión Histórica Del agua De Cuatro Ciénagas O sea Pregúntale a los abuelos Pregúntale a la gente Grande Oye ¿Qué pasa? ¿Por qué se va el agua ahí? Ah Es que hay un Este Le taparon ahí Y no se está pasando Ah Hay algo amañado ahí Es una poza natural Esa Este Pero no es cierto Que Posiblemente Se estén abatiendo Algunos mantos Correcto Como en otros lados Pero que se esté Acabando el agua Lo cierto es que Uno de los humedales Que más ha tenido Afectaciones por esta situación Es el sistema Churince Esta es la laguna De en medio O la laguna De los güeros Del sistema Churince Del manantial Que acabamos de ver Pasa el agua Llega aquí Sin embargo Este lugar Se está secando En agosto de 2014 El nivel del agua Llegaba hasta acá Y hoy Podemos ver Que está casi Seca Esta laguna La laguna Churince Es un humedal Que está en la parte Más al poniente Y en las partes Más altas Del valle Está también Esa zona Está muy Muy cercana A la parte sur Del área protegida Al valle del hundido Es el valle contiguo Donde también Hay apertura De pozos Hay más de 30 pozos Que se abrieron Agricultura Hace una década Aproximadamente Y curiosamente Pues la laguna Churince Está seca Esta es la gran laguna Del sistema Churince Hace dos décadas Había agua Hoy está completamente seca La última vez Que hubo agua aquí Fue en 2009 El sistema Churince Asociado al sistema De dunas En lo que era El área principal Del espejo de agua De un kilómetro De diámetro Mantenía muy poca Profundidad Lo más profundo Era este metro O hasta metro y medio Aquí las cianobacterias Milenarias Que fueron las primeras Que ocasionaron La vida en el planeta Ya no pudieron vivir más Lo único que se salvó Fueron las muestras Recluidas en cajas De Petri Que el grupo de científicos Se han llevado A su laboratorio Pero estas bacterias A pesar de ser tan agresivas Y vivir por miles De millones de años Y defenderse unas con otras Pues sin agua Ya no hubo para ellas Nada más Pero bueno Definitivamente Ya se perdió mucho Sí Donde estábamos trabajando Nuestras pozas De Churince Está muy complicado Recuperar Algunas de estas áreas Una parte de las lagunas Se llamaba Una laguna grande En donde se hicieron Muchas colectas De bacterias Esa laguna No hemos visto Vuelto a ver agua Ya en años Eso ya está seco Completamente ¿No? Hay mucha menos agua En toda esa zona Entonces Tardaría yo creo Que muchísimos años En renovarse Yo creo que yo ya No voy a ser investigadora Cuando se recuperen Esos ecosistemas ¿No? Entonces sí está Muy complicado Y hay partes Que ya se perdieron Ya es irreparable ¿No? La pregunta es Eso nos sirve de ejemplo Y vamos a detener Ese deterioro En otras pozas Pues es el efecto Del drenaje excesivo Que se hizo En el hundido Por una parte Y por otra parte El estar Saque y saque Y saque agua Por la poza La saca salada Hace una década Que esa laguna No recarga agua Se desecó Las fechas Están muy asociadas A la apertura De pozos En el sur El hundido Por estar En la parte Más alta Del valle Está en relación Con las pozas Que le secundan El churín Se es una de ellas Y ya está seco Y es el sistema Que alimenta El ecosistema De dunas El desastre Ecológico Parecía imparable Primero se terminó El agua Del río Cañón Luego con la apertura De pozos En el valle Del hundido Para extraer agua De manera indiscriminada Los humedales Han comenzado A extinguirse Y la falta De entendimiento Entre las partes Involucradas Está llevando A que la biodiversidad Del valle Se extinga Para siempre Y cuatro ciénegas Se convierte En una parte más Del desierto Pero sin agua Si retomamos El tema De la conservación Aquí también El agua Es importante Porque el sulfato De calcio Necesita agua Y si hay escasez En todo el valle Entonces ¿Qué pasaría Con las dunas De yeso? En todo el valle Y si hay escasez De no En todo el valle Gracias por ver el video.